Hola chicas, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal María de Todos los Moños. Gracias por suscribirse. Ojalá les guste este moño de lentejuela reversible. Vamos a necesitar lo siguiente. Una regla o una cinta. Nuestro listón de lentejuela reversible con 7 puntos centímetros de ancho y 75 centímetros de largo. Aquí están en pulgadas para las chicas que les gustan las pulgadas. Este es el que va aquí en medio de nuestro moño. Son 11 centímetros de largo y 4.5 de ancho. Y el que va en la pinza, que es este de aquí, son 4 centímetros de largo y 1.5 de ancho. Vamos a necesitar una lapicera, unas tijeras, un encendedor, una pinza y hilo. Y lo que nos puede faltar, nuestra pistola. La mía está muy viejita, pero es muy buena. Y por último, una buja. Si ustedes desean, se le puede poner un centro o así. O no es necesario, pues, porque también su listón luce mucho y no se necesita, pero como a ustedes les guste. Vamos a tomar nuestro listón por la mitad. Miren, chicas, qué padre. Me emocioné. Lo tomo por la mitad con nuestras puntas. ¿Qué voy a hacer? Tomo mi lapicera y voy a marcar. Porque esta es nuestra mitad y este es nuestro punto de referencia. ¿Sale? A ver. ¿Listo? Aquí está. Ahora, de este extremo, vamos a volver a marcar dónde están 20 centímetros. 18, 19, 20. Ahí está. Ay, ya marca arriba. 20 centímetros. Este que es nuestro punto de en medio, el de referencia, igual. 20 centímetros y marcamos. Ahora, como este es mi punto de referencia, voy a hacer esto. Mi otro punto, que aquí está, así. Y ahora, el otro punto. Hacia abajo. Yo lo que hago es esto. Lo doblo así. Así. Trato. De que me quede lo más, lo más, lo más. Así a la mitad. A ver. Listo. Mi mitad. Me va a sobrar un poco, pero lo vamos a cortar. Ya que tenemos la mitad, lo vamos a hilvanar. Tomamos nuestra aguja. Y lo vamos a... A ver, aquí está mi mitad. Se lo moví. Y lo vamos a mover. Lo vamos a... Pasar. Este listón es muy duro, pero la verdad, vale la pena y queda hermoso. A ver. Hay que tener cuidado. Miren, como ahorita ya me piqué. Ya me piqué aquí. A ver. Ahí está. Ahí está. ¿Qué hago? Giro. Y giro. Giro. Ahí acomoden, chicos, como vean sus extremos. Y ya lo que hacen. Giramos. Y... Rematamos. Así. Cortamos con nuestras tijeras. O con el mismo encendedor. Y este que va en medio lo vamos a doblar así. Así. Y este se viene así. Lo ponemos en medio. Así. Giramos. Yo hago esto. Yo corto. Y ahora mi otro extremo. Así. Corto. Y quemo. Así. Y... Tomamos nuestra pistola. Y ahora vamos a colocar... En medio. Así. Que nos quede así. Sale, chicas. Lo vamos a voltear. Y el que tiene de medida cuatro puntos centímetros de largo, lo vamos a colocar aquí para poder aplicar ahí nuestra pinza. La colocamos. Y vamos a colocar nuestra pinza. Y nuestra pinza. Y nuestra pinza. Vamos a colocar así. Así, chicas. Así. Esperamos a que seque un poco para checar las puntas. Entonces, ¿cómo ven? ¿Les gustó, chicas? A ver, déjenme enfoco esta cosa así. Ajá. Se me vayan a quemar, ¿eh? Ustedes se esperan. Y checamos las puntas. Y vemos que nos quedó un poco. Un poco. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos. Con esto no podemos quemar. Y listo, chicas. Tenemos nuestros moños de lentecuela reversible. Gracias. Ojalá les haya gustado, chicas. Gracias. Gracias.